Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente Hola mis chismosos y chismosas Oigan, fíjense que me pasaron este chismecito Estoy buscando chismecitos atrasados, estoy en octubre Y me encontré este chismecito que es una queja sobre una, dice, estética Pero le hicieron un botox Creo que en los labios o algo así Vamos a ver el chismecito Por medio de las redes sociales quiero hacer público este problema que estoy teniendo desde ayer Cuando decidí ir al centro de estética Time Estética Ubicado en la zona La Ferreres, calle Beethoven Donde el señor Emanuel Zambataro me tenía que inyectar ácido hialurónico en los labios Marca Juvederm o Restylane Por el valor de 60 mil pesos Que en la presente fecha tenía un precio promo de 30 mil Este señor en el momento del hecho no me hizo firmar ningún consentimiento Fue a buscar una jeringa de otro lado que me di cuenta de preguntar que me iba a colocar Me dijo otra marca y que la que yo había pedido y señalado no le había quedado Porque no se conseguía el producto Y ya no podía devolverme mi seña de 15 mil Igualmente me colocó lo que tenía en sus manos convenciéndome de que era un buen producto Solo colocó media jeringa porque mis labios no daban más de sangrar del dolor y de hinchazón Me cobraron el total del producto los 30 mil y que en la próxima semana vuelva a colocarme lo que quedaba Desde anoche estoy con fiebre y dolor en los labios con moretones Urgente fui a la estética a pedir una solución o que me muestre lo que me había colocado Que me muestre su matrícula Donde dice ser un profesional y me devuelvan mi plata O al menos la mitad de la jeringa que no me había colocado y quedó pagada El señor se puso como loco insultándome y pegándome Me echaba del lugar sin darme una solución Tengo todas las pruebas en mensajes donde me dice maleducada Y que el resto de jeringa que restaba la había tirado Y no me quería ver nunca más en su estética En ningún momento quiso explicarme qué fue lo que me hizo en mis labios Mi hermana comenzó a filmar su forma de agredirme Y le pegaron para tirarle el celular y se lo quería romper Les pido que me ayuden a compartir y escrachar este sinvergüenza Que dice ser profesional de estética Y juega con la plata y el cuerpo de la gente Y pues bueno ahí se alcanza a ver Cómo tiene los labios La verdad este no No tengo esta foto así en grande Tengo el video Se los voy a poner el video que dice que estaba grabando su hermana Y el chismecito es de Argentina Y pues este es el perfil del lugar Dice estética, salud y spa Se llama time estética Los tratamientos sin cirugía son la tendencia Pioneros en tratamientos y tecnología Cómo ven Y pues lo que se ve no se juzga O sea Que los labios sin forma Y luego La forma en que la trataron O sea Ni modo de decir que está diciendo mentiras Porque ahí está el video De la forma en que la trataron Y luego todavía tenían gente ahí Qué valor Qué valor Pero bueno Ahí se queda el chismecito Para que Opine usted Sobre este Caso Otro caso más de Negligencia En Dice que este Es que Es que Ya cualquiera Le digo ya cualquiera Les quiere hacer cosas en la cara Y Ahí andan Arriesgando su salud Su integridad física Su rostro Qué barbaridad Imagínense que no se le deshinche En esos labios No sabe ni siquiera Qué fue lo que le inyectó Ay no 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 De verdad Ay no Ahí les dejo el chismecito